Soy nativa de Jepirra. Jepirra es el Cabo de la Vela, en Guayú, nacida en el Cabo y de ancestros del Cabo de la Vela. Soy maestra artesana. El 95% de la mujer guayú teje. ¿Por qué? Porque somos una cultura de tejedores. Este arte se transmite de generación en generación. Mucha gente no piensa tanto por venir al desierto, porque piensa más en la cultura guayú. También el desierto y el Cabo de la Vela es un atractivo turístico a nivel nacional e internacional. Pero el atractivo principal son los guayú.